Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch, pero también traigo una noticia de Xbox Hablaremos del mando, de cómo se conecta y se desconecta y cómo Microsoft va a aportar la solución definitiva para este problema Y en la sección de Nintendo Switch traigo noticias curiosas como que Netflix va a dejar de estar operativo en 3DS y en Wii U porque aunque no os lo creáis, estaban esas consolas y en Switch no va a cesar su servicio en estas consolas y posiblemente esto pudiera ser el preludio de que en Nintendo Switch lo vayamos a tener justo cuando termine el servicio en dichas plataformas Y vamos también a realizar el rizo con otra anécdota bastante curiosa y graciosa de cómo Xbox quiso comprar a Nintendo con gracioso resultado La verdad es que Nintendo literalmente se rieron en la cara de Microsoft con esto Si queréis saber todo esto y mucho más, ya sabéis, quedaros en el vídeo de hoy dejad vuestro like si os gusta, suscribiros, activad la campanita y vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y vamos a comenzar con la primera noticia del día referida a Xbox y al fallo de su mando Y es que usuarios han reportado estas conexiones y desconexiones del mando no para de conectarse y desconectarse y no para de entrar en ese bucle Uno de los usuarios por ejemplo dijo lo siguiente Recientemente compré un mando de Xbox Series X para utilizar en Xbox One y todos los juegos de Xbox One me funcionan bien pero cuando ejecuto Assassin's Creed Valhalla el mando se conecta y se desconecta solo, por ejemplo en 10 segundos se conecta y se desconecta unas 5 veces lo que hace que el juego sea injugable Yo tengo que decir que no lo he probado en una One, que en mi Series X esto no me pasa pero parece que hay gente que le está pasando y Microsoft va a poner enseguida freno a esto para que se solucione parece que es un error de simple actualización Microsoft enseguida se le va a responder diciendo lo siguiente En el foro más de 1700 personas además aseguran que han tenido el mismo error por eso la compañía, como bien he dicho, se encuentra trabajando y ha dicho que estamos al tanto de que algunos jugadores pueden estar experimentando desconexiones en su nuevo mando Xbox Wireless y nuestros equipos están trabajando activamente en una solución que será incluida en una próxima actualización Así que como digo, lo bueno siempre es que las compañías sepan donde está el error y Microsoft, ya lo saben, le pondrán solución Así que todo aquel que sufra de estas desconexiones de su mando que sepa que Microsoft dentro de poquito las va a solucionar Yo no he tenido ningún problema, pero oye, para quien lo haya tenido pues aquí tenéis la respuesta de Microsoft a estas múltiples quejas que ya se han distribuido a lo largo y ancho de muchos foros Y ahora vamos a irnos, sí que sí, con las noticias nintenderas Y es que tengo varias noticias bastante curiosas para el día de hoy Vamos a ir con la primera de ellas que sería Netflix en Nintendo Switch ¿Y por qué? Diréis, porque el servicio ya va a cesar en Nintendo 3DS y en Wii U porque sí, ya existía este servicio allí y curiosamente en Switch todavía no Parece que suena a cachondeo, pero no lo es O sea, no, 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 no está aquí y sí estaba allí en una 3DS Quiero suponer que esto significa que vamos por fin ya a tener Netflix en Nintendo Switch debido a que ya se cesa el servicio en dichas plataformas Y vamos a ir para allá con el comunicado Gracias a todos los que disfrutaron de Netflix en esta plataforma a lo largo de estos años No es nada más Lo único que ha dicho Netflix al respecto de despedida a su servicio en las consolas de Nintendo La propia Nintendo es quien lo ha anunciado de hecho a través del iShop, la tienda digital que reúne, ya sabéis, las aplicaciones y videojuegos en todas las consolas Y si accedemos a intentar descargar la aplicación de Netflix veremos un aviso de que desde el 31 de diciembre de 2020 ya no está disponible para nuevas descargas aunque quienes ya la tuvieran podrán volver a descargarla Reggie Phil Seymé en 2018 dijo que quien quisiera saber si estaban trabajando en esta aplicación que preguntasen a la propia compañía que él no podía responder a esto Parece ser que abandona el barco se baja de 3DS y de Wii U y vamos a tenerla Yo quiero pensar que esto es una especie de prefacio en nuestras Nintendo Switch ¿Vosotros creéis que esto va a ser así? ¿Creéis que no va a ser así? El tiempo lo dirá Pero algo me dice que ya es hora de que voy aterrizando este año y es el momento perfecto para ello Vamos a irnos ahora con la noticia graciosa del día ¿No? Con la noticia a la que todos queréis llegar Que es a como Microsoft intentó comprar Nintendo en el pasado Y bueno, digámoslo que con graciosos resultados La verdad es que hace bastante gracia como terminó la cosa de este intento de compra bastante curioso Lo tengo por aquí, ¿vale? Porque responsables de Xbox de hecho han sido los que han, por así decir, filtrado esta conversación y esta reunión bastante curiosa Esta información hace referencia a la época de principios del 2000 donde Microsoft tenía en mente aprovechar sus recursos financieros para conseguir juegos exclusivos en Xbox y por este motivo la compañía contactó con varias empresas ajenas para proponerles una adquisición por su parte y una de ellas fue la propia Nintendo Vamos a ver cómo es esto porque hay aquí, pues por así decir, declaraciones de varios miembros Uno de ellos es Bob McBring y otro es Kevin Batchus y Steve Balmer, entre otros que te narran un poquito lo que sucedió cuando se presentaron a decir, oye, que queremos queremos compraros es que queremos que desarrolléis para nosotros Nintendo, dijeron ¿Cómo? No lo he oído bien Es que el pelo me tapa al oído ¿Cómo? 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 Algo así dijeron Nintendo Vamos a ir para allá porque esto cuanto menos es anecdótico y curioso Jock McBring dice lo siguiente La primera empresa que buscamos para comprar fue EA y dijeron No, gracias Y luego vino Nintendo Atención Kevin Batchus dice Steve nos hizo reunirnos con Nintendo para ver si considerarían ser adquiridos Simplemente se rieron a carcajadas Imagínate una hora en la que alguien se ríe de ti Así fue esa reunión Yo me imagino, ¿vale? A los altos directivos de Nintendo Ahí en plan de Bueno, cuéntenos ¿Qué quieren de nosotros? Queremos comprar Nintendo ¿Perdone? ¿Me puede usted repetir? Queremos comprar Nintendo Y ver cómo de repente hace el de Nintendo Disculpe Es que tengo un poco de alergia Cuénteme qué es lo que Qué es lo que Qué es lo que tiene usted entre manos Buck McBring dice De hecho, teníamos a Nintendo en nuestro edificio En enero de 2000 Para trabajar en los detalles De una empresa conjunta En la que le dimos Todas las especificaciones técnicas De la Xbox La cuestión se centró En que su hardware apestaba Y en comparación con la Playstation de Sony Era verdad Así que la idea era Escucha Eres mucho mejor En las partes relacionadas Con los juegos Y con Mario y todo eso ¿Por qué no nos dejas Encargarnos del hardware? Pero No funcionó Steve Ballmer dice Recuerdo que me encantó su contenido Y Howard Lincoln Concluye con lo siguiente Nintendo no habla de discusiones confidenciales Con otras compañías En cualquier caso Nada resultó De estas Conversaciones Y así terminó La triste historia De Nintendo Que no fue adquirida Por Microsoft Microsoft Intentó Comprar Nintendo Y Nintendo Literalmente se rieron En la cara de Microsoft En plan de Mira, nosotros nos podrá ir mejor Nos podrá ir peor Pero No nos vais a comprar No fueron capaces De adquirir Nintendo Así que si Microsoft Ha intentado adquirir Nintendo Me puedo creer Que haya intentado adquirir Otras compañías O incluso Que ya lo esté haciendo No me resultaría extraño Sega Porque Sega No creo que se rieran tanto Porque Sega Tiene realmente problemas Por ejemplo Ha tenido bastantes problemas Últimamente financieros Así como otras compañías Que no me resultaría tan descabellado Pero Nintendo A pesar de las vacas flacas Que han tenido Siempre han tenido ahí Una fortuna amasada Han tenido ahí un merchant Han tenido ahí siempre Algo de lo que tirar Nintendo es una compañía Que por suerte O por desgracia para muchos No va a poder ser comprada Ni absorbida por nadie Ella es parte Del patrimonio cultural japonés Microsoft lo intentaron Pobrecicos Lo intentaron Pero No fueron capaces Es una historia Incluso hilarante Graciosa Que tenía que contar aquí Porque me ha hecho mucha gracia Verla en prensa Y ya vosotros me diréis ¿Qué opináis al respecto? ¿Vosotros creéis que Nintendo Podría ser comprada por Microsoft? ¿Por alguien? ¿Qué opináis de esta historia Que terminó bastante mal Por parte de Microsoft? ¿Os imagináis que Mario Hubiese acabado en Xbox? Oye Digo No sería una mala unión Pero Unión No compra Porque creo que Nintendo Perdería también parte de su esencia Si se dejase comprar Por una compañía Norteamericana Es lo que yo Opino Creo que perdería parte de su esencia Y Nintendo tiene esa esencia Hapo Que no tienen que perder Por nada del mundo Pero Háganme saber aquí abajo ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Eh? Noticia curiosa ¿Verdad? Conversación Curiosa La que tuvieron Una hora literalmente Se estuvieron riendo de ellos Y no es para menos Es que Creo que Pecaron un poquito de ingenuo Yo creo Microsoft Se fueron ahí en plan de Claro Estamos hablando de la De la Microsoft Con Xbox Del año 2000 No de los de ahora Estamos hablando De hace ya bastante tiempo Cuando tenían ellos ya en mente Sus proyectos y demás Luego ya Microsoft Empezó a extenderse más En el terreno de las consolas Y empezaron ya Por así decir Pues oye A ver sería la cosa distinta Pero en los 2000 La cosa era como era En fin gente Aquí os dejo esta Hilarante historia Dejenme también Sus opiniones aquí abajo En la cajita de comentarios Su like Suscríbanse Compartan Y activen la campanita Para próximos vídeos Ya sabéis que aquí abajo También tenéis todas las redes sociales Que tenéis un link a Neva Juegos digitales muy baratitos Y también tenéis un link a Twitch Onde siempre que podamos Estaremos emitiendo Y ya sabéis que mañana O dentro de un rato Quién sabe cuándo Más y mejor Porque como siempre Os espero en la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!